Plonky, ya hemos vuelto a malarle. Dejamos justamente aquí en frente. ¿Se escucha todo? ¿Todo está guay? Sí, vámonos. ¿Por qué os escondéis en esas ruinas? Un medjay. Los dioses se apiadan al fin. Me llamo Rai. Y esto es cuanto queda de mi familia. Los bandidos nos echaron de nuestras tierras y no tenemos a nadie. ¿Te gusta el nuevo formato del chat? No nos queda nada de valor. Y aún así llevan dos días persiguiéndonos por este yermo. He conocido a muchos bandidos. Son cínicos y despiadados. Han matado a tantos. A mi padre, a mi hijo... De nuestra aldea solo quedamos nosotros. Los bandidos vendrán para terminar la tarea. Ayúdanos, medjay. Ayúdanos a vengarnos de una vez. La venganza es mi credo. Ahora te enseño. Contadme vuestro plan. Porque tiene un montón de formatos, tío. Este chat, ¿vale? El chat este que has visto, pilla también el de YouTube. O sea, si ahora te vas al directo de YouTube y contestas en el directo de YouTube, aparece en el chat también. Mira, espérate. Va a contestar desde aquí. Exacto. ¿Ves? Lo que no sé... Si yo contesto aquí... Espérate. ¿Aquí te sale en el chat de Twitch? ¿Ese mensaje te sale en el de Twitch? ¿O solamente aparece en pantalla? Sí. ¿Por qué? Porque es desde donde lo mando. ¿Sabes? Es desde donde lo mando. Pues mira, el tema está... Que yo puedo hacer esto. Mira. Puedo pillar este formato. Y ahora mira lo que pasa. Actualizo el cachet de página. Y ahora sale así porque lo tengo mal puesto, ¿vale? Porque lo tengo reescalado mal. Pero... Hay un montón de formatos. Creo que si le pongo el... El compact. Puede ser. ¿Ves? Así sería con el compact. Este es el de... Este es el de... El de Assassin's Creed. Este es el formato de Assassin's Creed. El que teníamos puesto antes era el de Rainbow Six. También tienes... Estilo Minecraft. Este es el que... Este es el... Este es el... Uy. ¡Ah! Me equivoqué. Es que mola un montón, tío Mola un montón la mierda esta, ¿eh? ¿Veo no? Buah, 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 buah A ver si sabes de qué es este, espérate A ver si sabes de qué es este Voy a bajarle un poquito a la escala Yo creo que así estaría bien reescalado A ver Así No Te hago un spoiler Te digo la saga de juegos Call of Duty Black Ops 3 Es el Black Ops 3 No, bueno Es el 4 Pero el 3 y el 4 usaban exactamente lo mismo Y el que yo tenía Antes Era el chiquito de este Que este es el de Rainbow Six Solo que aquí Así ocupa muchísimo Pero si lo pongo así Mirad lo bonito que queda El chat Hiperlimpio Hiperlimpio Queda hiperlimpio Así que Yo puedo seguir haciendo clips Para cuando Tú vayas editando Tienes el contexto del chat Y lo tenemos todo hecho De hecho si quieres Podemos Aprovechando que estás aquí ¿Vale? Antes de que Eh Pase cualquier cosa O mierdas así Lo que podemos hacer Es ver Que Que chat Te gusta más A mi personalmente El que más me gusta Es el de El de Rainbow Six Compacto Porque es como Hiperlimpio Vale Es hiperlimpio Y me encanta Que sea tan limpio Cerca de aquí Desde allí Controlaremos Toda la zona Y organizaremos La defensa Vamos Este yermo Es peligroso Si no son los bandidos Son las hienas U otras bestias Gracias a Ra Mi padre me enseñó A usar el arco Es un arma preciosa Eh Empezó Empezó a grabar antes ¿No? Sí Cuando me lo regaló Mi padre Me sacaba Tres cabezas enteras Los chicos No dejaban De humillarme Me recuerda Me recuerda Tanto a él Que ahora Todo es tristeza He empezado a cuidar Eh Hostia No había entendido La frase Vale Sí A ver Obviamente Eso te lo llevo Diciendo años Cabrón Eso te lo llevo Diciendo yo Años Que Si cuidas Lo que comes Te vas a sentir mejor Lo primero De la cabeza Ey Relaxing Café con leche En plaza mayor Que estoy hablando Y a ti te empalo Porque al final Es como funcionamos Tío Lo he visto Lo he visto Un símbolo de Horus Pero ligeramente cambiado Parecen antiguas ¿Qué sitio es este? ¿Cómo saltas entre las rocas, Ray? Conozco estas cavernas Son un templo natural ¿Qué llevas colgado del cuello? Un viejo cráneo de águila Ojalá nos traiga suerte Ya, tío Aunque eso te pasaba También antes Por los dioses ¡Qué hermoso! Podría quedarme aquí horas O fue un lapsus Hiper largo Bueno Basta de paisaje Hay que planear Vengan de donde vengan Mis hermanos estarán preparados Para enfrentarse en las ruinas Yo me quedaré aquí vigilando Cuando aparezcan Daré una señal Y luego atacaré desde atrás No quiero faltarte al respeto, Ray Pero no soy soldados Estos bandidos son asesinos Puede que tus amigos granjeron No salgan de esta Lo sé, Bayek Y tengo muchísimo miedo Pero si tu familia hubiese muerto en tus manos Lo entenderías No puedo huir ahora Lo entiende Lo entiendo Y lucharé a tu lado Por el momento Iré atrás con los demás Date prisa La bajada de la montaña es larga Sí, cierto es ¡Bayek! ¿Qué? ¡No eres un águila! ¿Estás bien? Ha sido una locura Pero asombrosa Gracias Es que a mí me pasaba eso antes Yo estaba con dolores de cabeza De tripa De no sé qué De no sé cuál Sin energías Nos has dado una oportunidad Nos has dado una oportunidad Esos bandidos son demonios Pero agradezco tu ayuda Estemos vivos o muertos Medjay ¿Has regresado? Sí Tu hermana se queda en el acantilado Y avisará cuando se acerquen los bandidos Las ruinas son angostas Puede que merezca la pena poner trampas Tal vez fuego y aceite ¿Tenéis suministros? Fuego Gran idea Sí que tenemos Están cerca Bien Id al tejado Y seguid vigilando Os alcanzaré pronto Las vasijas de aceite Me vendrían bien Para poner trampas Sea como sea Hablaré otra vez Con el hermano de Ray Cuando esté listo Creía que ya no quedaba en Medjay Me has devuelto la esperanza ¿Hace falta como tal hacer esto? Medjay Te estamos profundamente agradecidos Eres un enviado de los dioses Estaba seguro de que moriríamos Pero ahora tengo esperanza Bueno a ver Seguramente más de uno muera Pero Sí Claro O sea Al final imagino Que lo que harás Será por ejemplo Lo mismo que hago yo No comer perfecto Porque Eso es imposible Pero Comer mucho más sano Comer mucho más sano Que eso el cuerpo tío Lo termina agradeciendo Que flipas Eso hace una diferencia Muy tocha Estoy listo Pues a esperar Y rezar Ahí están Han llegado los vacíos ¿De qué? Debes morir Os vemos Ratoncillos Creen que se pueden esconder Entregarnos el arco Y quizás Te dejemos vivir ¿O no? Muere idiota Me puedo dar A ver A ver Lo tengo A cero Pero quizás No ha salido Como yo me expresaba Cuando tú dices Zumos ¿A qué te refieres? En plan El típico zumo este Comprado Hiper Hiper Procesado O qué Tiro preparado Lo conseguimos Eso no es Como cabrón Pero hay muchos más Ahí fuera Y volverán Iban detrás del arco De nuestro padre ¿Cómo? ¿Todo esto Es por un arco viejo? ¿Pero por qué? No tiene sentido Yo se lo habría dado Quizás aún podamos Os habrían matado igual Solo hay una manera De parar a hombres así Tendré que acabar Con su líder Los vi venir Desde el sudeste Podrían estar acampados En las estribaciones cercanas Entonces comenzaré Mi búsqueda por allí Vayek Antes de que te vayas Por favor Toma el arco Si te lo quedas Estaremos más seguros Sufrió daños En la refriega Y además Solo me trae Malos recuerdos Seguro que todavía Tiene poder Es un honor Ahí El arco es egipcio Pero Más antiguo De lo que yo haya visto Es sorprendentemente ligero Y Su equilibrio Es perfecto Sus palas Están hechas En parte De una piedra negra Me es familiar Investigaré más Cuando me haya ocupado Del jefe De los bandidos Cabrón Lo recomendable Normalmente Es un vasito Pero Pepsi 0 O Pepsi normal ¿Sabes cuánto azúcar Te estás metiendo En vena Cabrón Normal Que Que te hicieses Tanto daño En los huevos Eh Huevos Si En los huesos Tan rápido Normal que te hicieses Mierda siempre Cabrón Aló ¿Se puede pedir Rembolso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo que se tarda Cuatro días En instalarse? Hostia Pero el launcher De Rostar No es malo De hecho A mi me tarda Mucho menos En descargar Las cosas Desde el launcher De Rostar Que desde Steam Por eso Tengo los juegos De Rostar Ahí De hecho